Buscando en el delfán Tu fotografía dedicada atrás Con un corazón, con tu frase más bella Para ti con amor Y no pude evitar Una lágrima Que cayó por mi cara y al abrir la ventana Se voló Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor El tiempo ni distancia Que la quiero Mucho más que ayer Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Y la tarde se fue Y seguí en el balcón Quizá por soledad Quizá por emoción Y me puse a escribir Esta triste canción Que el viento Llevará Para ti con amor Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor Y el tiempo ni distancia Que la quiero Mucho más que ayer Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor El tiempo ni distancia Que la quiero Mucho más que ayer Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor Otro amor Y el tiempo ni distancia Que la quiero Mucho más que ayer Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Dile que de nada sirvió el adiós Y hoy descubrí al ver su fotografía Y hoy descubrí al ver su fotografía Y hoy descubrí al ver su fotografía